Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como pueden ver, les traigo esta linda y hermosa virgen, la rosa mística. Espero que les guste. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Entonces vamos a seguir con el primer paso, que sería el primer color marfil. Bien, obviamente si la quieren pintar toda blanca, eso ya es el gusto de cada persona. Obviamente yo la voy a pintar de este color. Como pueden ver, aquí le apliqué un poquito de pintura color marfil, que es esa que les estoy mostrando. Entonces, la vamos a pintar todo el manto de ese color. Lo vamos a pintar de ese color marfil. Bueno, ya después de haber aplicado todo el color marfil, nos va a quedar así como ustedes pueden ver. Así es como nos quedó todo el manto de ese color. Ahora vamos a aplicar ese color piel canela. Lo vamos a aplicar en toda la piel de la virgen y en las manos y como pueden ver aquí en los pies. Va de color piel canela. Lo vamos a aplicar en toda la piel. Vamos a aplicar todo el manto de ambos. Vamos a probar. Así es como nos ha quedado Como pueden ver Así es como nos quedaría Al igual que las manos a mí Se las pintaríamos de ese color Bueno, ahora vamos a seguir Con ese color marrón peluche Que le vamos a pintar En todo el cabello También hay otro color que es ocre También hay gente que le aplica También de ese color Ya es el color como Que ustedes les quieran colocar En este caso Yo lo quiero pintar de este color No importa si se pasan así Como yo me pasé ahí Ahora con un pincel delgado Se retoma Como pueden ver Así nos quedó Ya lista La cara Y el cabello Ahora Lo que le vamos a pintar Acá en el centro En toda la mitad Lo vamos a pintar De color blanco Al igual Que acá Acá entro Y un poquitico El que está aquí Que se ve Como la ropa de la virgen Ese lo vamos a pintar De color blanco En el centro Como la ropa de la virgen Al igual Y el coworkers Y elhog Así es como nos va creando Como pueden ver Como pueden ver Así nos ha quedado Con el color ya aplicado Ahora seguimos con este color dorado Que lo vamos a aplicar Acá en toda esta parte De acá abajo Lo vamos a aplicar En la parte de acá abajo Todo esto lo vamos a pintar De color dorado Como ustedes pueden ver De color le aplicaríamos Dos manos Coloqué un color muy clarito Gracias por ver el video Gracias por ver el video